¿Qué harías sin ti? Me pregunto al amanecer ¿Qué harías sin ti? Y esto es lo que me contestes No abriría mis ojos A un nuevo día No gozaría del viento Sobre mi cara No sentiría tu paz No sentiría tu amor No sentiría tu abrazo Y tu Espíritu Santo ¿Qué harías sin ti? Si no te pudiera hablar ¿Qué harías sin ti? Si no te pudiera alabar Viviría una vida Sin fe y esperanza Sin tu amor no podría Llegar a tu gloria Perdiría el amor Perdiría el amor En mi corazón Me moriría Sin tu perdón ¿Qué harías sin ti? No abriría mi corazón No abriría mi corazón A un nuevo día A un nuevo día No gozaría del viento Sobre mi corazón Sobre mi corazón No sentiría tu paz No sentiría tu paz No sentiría tu paz No sentiría tu amor No sentiría tu abrazo Y tu Espíritu Santo Y tu Espíritu Santo ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? ¿Qué harías sin ti? Sin ti Sin ti